Una de las instituciones yahuachenses que ha tolerado varias transformaciones ha sido la Escuela Rosaura Maridueña. Este establecimiento comenzó como Escuela Municipal de Niñas, luego llegó a ser fiscal, más tarde mixta y hoy se convierte en unidad educativa con octavo año, a lo que nosotros conocíamos como primer año de básica. Veamos la entrevista realizada al máster Eugenio Sedeño. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la Rosaura Maridueña? En primer lugar quiero agradecerle al Dios Todopoderoso por darme la facilidad, después de haber cursado mis años de estudios del cuarto nivel, poner a disposición mi maestría. Quiero en primer lugar y en segundo manifestarle a los padres de familia que ya se ha escuchado el clamor de ellos, en que nuestro cantón es uno solo el colegio como es el 21 de julio que es fiscal. Hoy en esta institución que lleva 85 años de vida fructífera, loable educativa como es la Rosaura Maridueña, abre las puertas para el octavo, noveno y décimo. Gracias a la gestión que hemos realizado todo el personal docente, nuestras autoridades educativas en la ciudad de Guayaquil y gracias a la aprobación de la subsecretaria, la doctora Mónica Franco Pombo, ya tenemos la legalización del octavo año. Queremos e invitamos a los padres de familia que confíen en el personal docente que va a trabajar en el horario vespertino. No somos los mismos maestros, ellos serán contratados por la subsecretaría de educación. Son maestros probados en educación con muchos años de experiencia. Tenemos ingenieros, tenemos licenciados, doctores en educación y máster también que van a trabajar. ¿El horario de clases cuál será? Para facilitar, porque hay algunos estudiantes que vienen de los recintos aledaños, vamos a participar por la tarde de 12 y cuarto hasta las 5 y media, con un periodo de 40 minutos cada hora clases. ¿Cuántos alumnos ya hay matriculados? Porque sé que ya las matrículas están abiertas. Hace una semana que nos llegó la aprobación que nos comunicó la licenciada Norma Díaz. Hemos inscrito y por el momento llevamos 90 estudiantes ya legalmente matriculados. ¿Cuántos alumnos esperan recibir? ¿Para cuántas es la capacidad que tiene la escuela para incorporarlos a este nivel? Por lo menos queremos iniciar con 120 para dar una buena calidad de educación y calidez como nos pide el señor presidente de la república. Y aunque no nos pidiera, eso es nuestra vocación y nuestro trabajo, nuestra profesión. Dar a la juventud y a la niñez educación con valores. Aquí ya tenemos el plan de trabajo, ya los maestros están haciendo sus méritos, ya tenemos la planificación y todo va a ser como lo manda la ley. Bueno, son profesionales todos los maestros que van a incorporarse a este nuevo nivel de esta escuela. El mismo director es un personaje que tiene ya muchos años en esta escuela, muchos años como educador, muchos años dando y educando a algunas generaciones ya acá, ¿no? A pesar de su corta edad, ya creo que estudiantes que empezaron ustedes ya son profesionales. Así es, me da un orgullo y a la vez, porque nosotros salimos del colegio 21 de julio como maestro, como educador, llevo 25 ya en el fisco. Y asimismo, no es solamente necesario tener un título, una profesión, sino que llevarlo por vocación. Eso fue siempre el anhelo de Lidia Pisa Obregón, exdirectora de la institución, de que nuestra escuela vaya progresando, no solamente en calidad, sino en calidad. Son los sentimientos del maestro, máster Eugenio Sedeño. La Escuela Rosaura abre sus puertas, entonces bienvenidos estudiantes, bienvenidos padres de familia a esta nueva institución secundaria que abre con el octavo año.